hola qué tal amigos bueno hoy les traigo un nuevo vídeo vamos a hablar sobre el dispositivo de xiaomi redmi note 8 sobre pues este la función de fastbot de repente accidentalmente nos metemos en esta en este modo y pues si no sabemos quizás cómo salirnos o qué hacer o qué pasa pues entramos en pánico pero más sin embargo no tenemos por qué preocuparnos ya que a continuación les explico este con detalle porque pasa a que nuestro equipo de repente accidentalmente se pone en este bueno si por algún motivo porque a la mejor vas a hacer alguna este modificación del sistema alguna corrección o reinstalación del sistema pues éste para entrar en este modo tienes que oprimir la tecla de encendido y tecla volumen abajo de tu equipo este xiaomi presionamos al mismo tiempo volumen perdón botón de encendido y volumen abajo ahí está y entramos en el modo fastbot lo que les comentaba es que de repente accidentalmente quizás primero los botones por algún error de sistema por algún este error de ejecución de alguna aplicación accidentalmente también se puede ingresar de este modo al modo fastbot en nuestro dispositivo bueno supongamos que tú accidentalmente ingresaste a este a este modo del dispositivo y no sabes qué hacer pues entonces lo único que tienes que hacer es oprimir la tecla de encendido hasta que el teléfono se reinicie vamos a presionar este alrededor de como 10 segundos más o menos y el equipo automáticamente se reinicia y ya nos salimos de este modo del fastbot lo hacemos presionamos presionamos el botón hasta que se reinicie nuestro equipo vamos a esperar hasta que se reinicie sin soltar la tecla de power o de encendido listo ya está nuestro equipo se está reiniciando pues vamos a esperar a que nuestro equipo se reinicie y como verán no pasa nada no hay ninguna modificación nuestro equipo continúa con su función normal y pues entonces no hay que preocuparnos cuando suceda esto seguimos con el equipo se sigue reiniciando está cargando vamos a esperar y listo ya está como ven mi equipo se acaba de reiniciar y no le pasó absolutamente nada pues bueno amigos es este información que les comparto hoy espero que les los ayude o los saque de algún apuro porque de repente pues al desconocer de estas situaciones pues nos preocupamos verdad cualquier otra situación cuando nuestro equipo quizás entre en un modo donde no podamos este hacer nada como que se bloquea igual podemos presionar el botón de encendido hasta que se reinicie pueden ser 10 segundos o quizás más para que nuestro terminal nuestro equipo se reinicie y pues podamos entrar ya al teléfono pues amigos espero que les haya gustado el vídeo si es así los invito para que se suscriban a mi canal me regalen un me gusta compartan este vídeo para que llegue a más personas nos vemos en el próximo vídeo